Saludamos ahora a Guillermo Ashworth, hacemos una referencia con relación a lo que es la lucha de los profesores universitarios. Omar recién decía el dólar llegó a 45. Bueno, está a punto de perforar los 47 pesos en estos momentos la moneda norteamericana en nuestro país. Profesor Ashworth, Marcelo Escudero lo saluda. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, tenemos ahí alguna cuestión para lo que es la comunicación con Ashworth. El titular del gremio docente universitario local. Hola Guillermo, buen día. Buen día, yo te escucho bien. Ahora sí, bárbaro. Gracias por tu tiempo. Segundo día de paro de los profesores. ¿Cómo viene por ahora esa medida de fuerza? Bien, dentro de los parámetros que nosotros esperábamos. Ayer tuvimos aproximadamente el 80% de acatamiento al paro. Hoy bajó un poco. Hoy estamos en un 60% aproximadamente. Que, bueno, siempre ocurre. Es más o menos lo que normalmente ocurre. Pero, de todas maneras, el acatamiento es muy importante, considerando todas las cuestiones que tenemos los docentes de cargos de culpas, etc. Pero, de todas maneras, el acatamiento es bueno. Bien, el reclamo, Guillermo, de manera sintética, recuérdelo, por favor, porque no tiene que ver, entendemos, solamente con lo salarial. No, en cuanto a lo salarial, es que se abra la mesa de negociación salarial, que el gobierno la suspendió unilateralmente y no tenemos ningún tipo de conversación. Entonces, que se abra la mesa de negociación salarial, en primera instancia. Y después, en la cuestión también del presupuesto universitario, que verdaderamente, inclusive la noticia que acaban de pasar ustedes, eso hace que se merme el presupuesto. No es que numéricamente, sino en la capacidad de compra que tenemos, porque nosotros, nuestras drogas, están todas tasadas prácticamente en dólares. El equipamiento de la universidad está tasado en dólares. Entonces, eso hace que el presupuesto tenga mucho menos rendimiento en cuanto a las necesidades que tiene la universidad. Independientemente de la inflación, sobre todo en los otros aspectos, como es la electricidad, el gas y el combustible, que ha tenido una suba impresionante y está muy lejos de la suba que ha tenido el presupuesto universitario. Profesor, después de lo que ha sido el levantamiento unilateral por parte del gobierno, de lo que iba a ser un encuentro por mesa salarial, ¿se ha convocado a una nueva fecha? ¿Es así? Está esa conversación, pero aún no se ha concretado. Hay una conversación que probablemente estaría para el día viernes, pero no se ha concretado todavía. ¿No es oficial? No, oficial todavía no. O sea, está la conversación, aparentemente va a ser así, lo que nosotros hemos dicho, que vamos a ir, pero con algunas cuestiones que tienen que ser básicas, como por ejemplo la cláusula gatillo, porque con la cláusula de revisión este año quedamos lejos de la inflación. Entonces la cláusula gatillo nos permitiría, por lo menos, ir equiparando la inflación. Es uno de los aspectos que hemos planteado, entre otros, que es lo que tenemos. Pero concretarse hasta hace una hora y media, que yo estoy hablando, o una hora, estoy hablando con una hora. Con Carlos de Feo no estaba nada concretado. Todavía no estaba concreto. Bien, está claro eso, es una posibilidad. Guillermo, se suspendió por la lluvia, ¿no? La llovizna, la actividad prevista para esta hora en el centro. Sí, porque como el objetivo de la volanteada era ponernos en contacto con la gente de la calle, gente común que no está, digamos, inmersa en la universidad, bueno, con este tiempo la gente no está en la calle, entonces no tenía ningún sentido hacer una volanteada cuando la gente no está. La vamos a hacer cuando mejoren las condiciones climáticas. Porque el objetivo, justamente, es hacia los que hoy no están, porque es horrible. Bien, para finalizar, de parte nuestra al menos, conocer su reflexión, si bien ya lo hicimos con la secretaria adjunta del gremio, la profesora Granato, pero decía conocer su reflexión sobre los dichos de la presidente de la FUR con relación a que están de acuerdo en el reclamo con los profesores, pero no con los paros. Bueno, primero, yo diría que cada sector tiene sus formas de operar. Los trabajadores, desde su más antigua creación y forma de protesta, lo que hacía, no me pagan bien, no trabajo. Es más viejo que andar a pie. Es algo que todo el mundo lo tiene que entender. El paro es un derecho que está en la Constitución Nacional, por lo tanto, es un derecho que podemos ejercerlo. Eso es el primer instante. Que no tiene que ver, o que esté de acuerdo, no esté de acuerdo, es un problema aparte. Pero en segunda instancia, lo que sí a mí más me preocupa es la imposibilidad de poder trabajar juntos y es entender que la universidad es de un sector, y no es de un sector, la universidad es de todos los sectores, porque los estudiantes no tendrían razón de ser si no hubiera docentes. Eso está claro. Ni los docentes tendrían razón de ser si no hubieran estudiantes. Pero la universidad en su conjunto no tendría razón de ser si no hubiera no docentes, estudiantes y docentes, que es el cuerpo que le da la razón de ser y el movimiento de una universidad. Aparte de los investigadores, que son, desde luego, que es parte del rol de las universidades. Entonces, entender la mitad de la película me parece que no es lo que conviene. Conviene charlar, conversar y acordar. El año pasado nosotros pudimos hacer ese trabajo a través de la coordinadora universitaria. No hubiera habido un abrazo como el abrazo que tuvimos a la universidad, que fue, aparte de emocionante, fue contundente, un abrazo físico, no solamente en lo verbal, a la universidad. No hubiéramos tenido una marcha con más de 10.000 personas en Río Cuarto, que yo creo que ha sido la marcha más numerosa que ha tenido Río Cuarto, si no hubiera sido también organizado por todos los sectores, e inclusive las autoridades de la universidad. Y eso permitió también darle una visibilidad a la problemática, muy importante, el compromiso de otras entidades que no son la universidad, también muy importante. Entonces, creemos que la pelea por la defensa de la educación pública, libre y gratuita, y la inclusión, no es una pelea de un sector. Lo que hay que hacer es sumar sectores a esa pelea. Profesor Guillermo Ashworth, muchísimas gracias por su tiempo. Que tenga una excelente jornada. No, hay contra, Marcelo, muchas gracias. Ahí estaban las declaraciones del titular del gremio docente universitario local, haciendo referencia a la medida de fuerza que hoy se cumple en su segunda jornada, y también algunas declaraciones de la titular de la federación universitaria. Recordamos, el próximo martes, en el marco de lo que es un paro nacional convocado por la CTA y por camioneros, también adhieren los profesores universitarios y los trabajadores no docentes. Nos vamos rápido a la pausa, ya volvemos.